La ecuación diferencial, a diferencia de una ecuación algebraica, en una ecuación diferencial se encuentra una función como respuesta y no un número como sería. Entonces, un poco estas ecuaciones que nosotros encontramos modelan o predicen sistemas o procesos físicos que se encuentran en nuestra disciplina. Esta un poco la iniciativa surgió a partir de charlar con el responsable de la materia, Guillermo Bossio, de poder hacer un poco más significativo el tema de acceder un poco a estos conceptos teóricos que por ahí a veces son un poco más complicados a través de experimentos. Justamente, ¿cuáles son esos conceptos o los ejes temáticos que se abordaron en estos experimentos? Los ejes temáticos fueron tres. Primero fue la ley de enfriamiento de Newton, donde básicamente en la ley de enfriamiento de Newton uno lo que hace es tratar de determinar el comportamiento del cuerpo que se encuentran a diferentes temperaturas que la temperatura de ambiente. Entonces, de alguna manera, uno a través de estas ecuaciones uno puede de alguna manera ver cómo evoluciona su temperatura en estos sistemas. Después, el otro eje temático fue básicamente el análisis de los circuitos con resistencia y capacitor. Después, el tercer eje temático, que fue un poco más complicado, fue ver cómo evolucionaba la concentración, digamos, en un tanque cuando entraban distintas cantidades de sal moderna en el tanque y ver, básicamente, esa cuestión de decir cómo las ecuaciones diferenciales pueden, de alguna manera, predecir esos hechos físicos. ¿Y estudiantes de qué carreras y de qué años participaron? Esta materia está en todas las carreras de ingeniería, pero esta fue especialmente la carrera de la Comisión de Ingeniería Química y también tenemos estudiantes de la Comisión de Ingeniería Mecánica.